Hola, soy Amanda, estamos en la Escuela de Cocina Saludable de Greenfuel y vamos a preparar una receta deliciosa, un chucrut con manzana y menta. Las recetas fermentadas son alimentos vivos que son beneficios para nuestra salud digestiva. En este caso vamos a hacer un chucrut con manzana y menta. Para prepararlo tan solo necesitamos tres ingredientes, bueno cuatro, si contamos la sal. Una col repollo, que podéis utilizar cualquier tipo de col, unas cuantas manzanas y un poco de menta. Para preparar esta receta de chucrut con manzana y menta, lo primero que tenemos que hacer es picar la col. Podemos picar la col o bien a cuchillo o con una mandolina. Una vez tengamos la col picada la añadimos a un cuenco. Vamos a comenzar con el masajeado, ya tenemos la col bien picada. Vamos a utilizar una sal no refinada, en este caso sal de limaraya. También se puede utilizar sal marina. Es importante que la sal no esté yodada, porque si está yodada es posible que el fermento coja un color que no queremos. Pues añadimos un par de pizcas generosas de sal y comenzamos a masajear. La fermentación es un proceso de digestión, a mí me gusta entenderlo así, mediante el cual una sustancia orgánica se transforma en otras, que habitualmente son más pequeñas. De esta forma los nutrientes son mucho más biodisponibles y más fáciles de absorber y de digerir por nosotros. También otro de los beneficios de la fermentación es que se potencian muchos nutrientes. Por ejemplo, en el caso de las verduras fermentadas, de las coles, los niveles de vitamina B se incrementan exponencialmente. En este caso estamos haciendo un tipo de fermentación que se denomina fermentación espontánea o salvaje, creando un entorno selectivo para que las bacterias que están presentes de forma natural en la piel de las coles se puedan desarrollar, porque el entorno que creamos para ellos es beneficioso, se sienten cómodas y comienzan a fermentar las coles. Si tenéis miedo a la hora de fermentar, yo os diría que las verduras fermentadas y los fermentos en general son incluso más seguros que los alimentos en crudo, porque es muy complicado que las bacterias patógenas crezcan en un entorno que está acidificado de forma natural gracias a la fermentación. La fermentación nos abre las puertas a un mundo de sabores, aparte de todos los beneficios nutricionales que encontramos, y en nuestra escuela hacemos un taller monográfico dedicado en exclusiva a la fermentación, porque se notan cambios significativos en nuestras digestiones, en nuestra salud global, en el sistema inmunológico, y aparte es que engancha mucho, es un vicio luego tomar fermentados, no querréis dejar de tomarlos. Encontramos multitud de alimentos fermentados en las culturas culinarias de muchos países, de hecho son el eje central de sus culturas culinarias, como es el caso, por ejemplo, del kimchi en Corea o de la kombucha en China. Todos estos alimentos que son fermentados son alimentos considerados vivos, es decir, aportan bacterias que están vivas y que son beneficiosas para nuestro sistema intestinal, que son capaces de colonizar nuestro colon y de quedarse allí cumpliendo funciones específicas beneficiosas para nosotros. Otros fermentos muy habituales que podemos encontrar son, por ejemplo, el miso, el tempe, la salsa de soja, es una salsa que también está fermentada, el vinagre de manzana, si no está pasteurizado, y todos estos fermentos, que son alimentos que naturalmente son probióticos, van a beneficiar nuestra microbiota intestinal, aportando diversidad bacteriana, que al final es lo que buscamos, nuevos estímulos genéticos bacterianos, porque en el mundo en el que vivimos cada vez todo está más esterilizado y la mayor parte de las bacterias las necesitamos para coevolucionar, para coexistir, forman parte de nosotros. De hecho, tenemos nuestro paisaje genético, no es exclusivamente, bueno, nuestro ADN es una parte, pero tenemos en torno a 10 millones de bacterias en nuestro organismo, por ejemplo, simplemente las bacterias intestinales representan unos 2 kilos de nuestro peso, así que tener en cuenta que estas bacterias tienen que estar felices para que cumplan sus funciones de una forma favorable, es importante, ¿no? Tener en cuenta que están allí y que forman parte de nosotros. Vais a saber cuándo está listo vuestro chucrut para pasar al tarro, cuando ya suelte suficiente agua, no sé si veis cómo cae. Por último, pelaremos las manzanas, y cuando tengamos las manzanas peladas, las rallaremos. Y haremos lo mismo con la menta, la picaremos muy finita. Y la mezclaremos con la col, que ya tenemos masajeada. Para la última parte de esta receta necesitamos un tarro de cristal. Yo voy a utilizar este tarro de cristal, que tiene esta tapa especial para la fermentación, que permite que el aire salga, pero no entre, pero sirve cualquier tarro de cristal con cualquier tapa realmente, simplemente tenéis que tener conciencia de que quizá lo tenéis que abrir para liberar un poco el gas que se pueda formar, pero ya está. Voy a irlo metiendo, es muy importante que no queden burbujas de aire dentro de la col, entonces hay que ir presionándolo muy bien. Podéis utilizar, a lo mejor, el mazo de un mortero, o incluso vuestras manos, ¿vale? Con nuestras manos sería así, la forma de hacerlo. Por si no habéis probado nunca el chucrut, os voy a contar mis formas favoritas de comerlo, para comerlo. Es una guarnición estupenda, por ejemplo, para los guisos de legumbres. Me encanta el chucrut con lentejas. En vez de echarle un chorrito de vinagre, que normalmente se le echa, se le puede echar un par de cucharaditas de chucrut, que tiene ese toque avinagrado muy parecido. Luego también en ensaladas, también se puede meter en la masa de las crepes, por ejemplo, para darle un toque diferente. Y bueno, esas serían las formas más sencillas de comerlo. Veis que el agua, el jugo que ha salido después del masajeo, cubre la col. Eso es lo que estamos buscando. Aquí está, ¿veis? Que realmente hay un montón de líquido, y va a cubrir el fermento, de forma que no puede crecer ninguna bacteria patógena. En todo caso, si hacéis esto y os creciera una capita de moho, es tan sencillo como retirarla y podéis comeroslo de debajo, ¿vale? Esto es una fermentación anaeróbica, es decir, no necesita de oxígeno para fermentar. Entonces tenéis que cerrar bien con una tapa de rosca, o de estas que hacen click, como sea, pero el tarro tiene que estar cerrado durante la fermentación. Y bueno, este sería el resultado. Tenéis que tener un poquito de paciencia, porque sí que hay que dejar fermentarlo durante cuatro semanas aproximadamente. Bueno, así es como queda el chucrú de manzana y menta recién hecho, pero os quiero enseñar este otro, que ya ha tenido una fermentación de cuatro semanas, y como veis, cambia ligeramente el color. Es completamente normal, durante la fermentación se va a modificar el alimento y va a cambiar ligeramente, entre otras cosas, el color, igual que cambia el sabor. Una vez tenemos fermentado el tarro durante cuatro semanas, lo que tenemos que hacer es pasarlo a la nevera. En la nevera la fermentación se estabiliza, se ralentiza, y nos va a permitir conservar el alimento fermentado durante todo el tiempo que queramos. Y nada, bueno, si os apetece descubrir más contenido gastro y muchas recetas, os animo a que os suscribáis a este canal. Os espero en la escuela cocinando muchos alimentos fermentados.